¿Será ese gordo pajero que baja? No crees Ese gordo destrapado Fijate la plata que tiene Mirálo, mirálo ¿Cuál? Ese, ¿sabá qué lindo? Se cae, cae Tiene polo puesto Muero 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 Felicitaciones, felicitaciones Felicitaciones De primera ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No ¡Gracias!